El pasado 5 de agosto ocurrió un incendio de grandes proporciones en nuestras instalaciones, el cual se produce por la caída de un rayo que trajo consigo el incendio del tanque 52. No logramos extinguir el incendio en los primeros 30 minutos, que es lo que se encuentra establecido en nuestras normas para extinguir los incendios, y bueno, fue sucesivamente en los días incendiarse en los tanques aledaños. La capacidad de extensión que contábamos en el país no daba consigo la posibilidad de poder extinguir este incendio. Lo más importante fue la llegada después de fuerzas de bomberos profesionales, realmente los compañeros de Pemex y de PDVSA tienen bomberos profesionales que trabajan en instalaciones de petróleo y tienen los equipamientos estables, requeridos para eso. Poder hacerle este equipo de equipamiento para nuestro país es muy difícil, muy difícil y para la Unión Cuba-Petróleo es más difícil aún, porque bueno, a partir del reclucimiento del bloqueo no ha sido muy complicado poder acceder a este tipo de equipamiento, equipamiento que es netamente americano. Hubiera sido mejor la respuesta a este incendio si las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba fueran una relación sana, a decir, fueran relaciones fraternales, porque bueno, la distancia que existe entre los dos países y el poder para poder atacar el incendio de este tipo es muy alto. Hubiéramos podido en menos de 48 horas haber extinguido el incendio y quizás hasta un tiempo menor.